Mira como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más y hoy quiere decírtelo Como es que te quiere es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo amor y alma para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor de tu alma el calor de tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz es mi mayor anhelo por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor de tu cama y sentir tus caricias Quiero ser el amor de tu alma y sentir tus caricias Ser de ti para amarte hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz es mi mayor anhelo por siempre Por siempre Por siempre Por siempre